Buenos días, 11 de enero de 2023. A fines a Camacho agredieron a nuestra compañera de trabajo Adriana Álvarez en la calle 21 de Calacoto de la zona sur de La Paz, cuando se aprestaba para mandar un reporte de las movilizaciones en el lugar. Debido al impacto aparentemente de una piedra que sufrió su integridad, fue trasladada a un centro médico para su valoración. Una escasa convocatoria marcó el llamado de los cívicos cruiseños a movilizaciones en el país por la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, a diferencia de las contramarchas de autoconvocados que demandaron justicia y cárcel por 30 años para esa autoridad por las masacres de Sacaba y Sencata de noviembre de 2019. El defensor del pueblo informó que en 13 días de protesta se registraron 23 casos de presunta vulneración de los derechos humanos en Santa Cruz. Se han registrado 23 casos que tienen que ver con agresiones a periodistas, integridad de las personas, destrucción de bienes públicos y privados, detención de personas, uso excesivo de la fuerza, situaciones que han sido objeto de intervención defensorial. Vías Bolivia denunciará penalmente a quienes destrozaron cabinas y cobraron injustificadamente peajes. Hay una pérdida mayor a 6 millones de bolivianos. Pérdida hasta hoy de los problemas de los paros y las tomas en el departamento de Santa Cruz, producto de recaudación, hemos perdido 6.642.105 bolivianos. No podemos tolerar más. Por eso vamos a presentar una denuncia penal contra los autores intelectuales y materiales que nos los han quemado y están perjudicando la recaudación. En diferentes regiones del Perú continúan las movilizaciones contra el gobierno de Buluarte y el Congreso. La represión de las fuerzas de seguridad dejó un total de 45 decesos desde el comienzo de las manifestaciones en diciembre de 2022, así como decenas de heridos. La Fiscalía de Perú abrió una segunda investigación contra la presidenta Dina Buluarte, tras la masacre ocurrida en Juliaca, Puno. Guardo mi cámara, justo cuando guardo mi cámara veo un hombre de festivo policial que se pone de rodillas apuntando. En ese entonces de repente suena la bala y siento solamente un toqueo en mi pie. Y cuando lo comiense dieron unos calambres. Le han matado unos cuatro pasos, de esos cuatro pasos me he tirado para el piso porque no podía. Al gobierno central, de que cómo es posible que podamos tener tantos fallecidos. La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció un plan para atentar contra su vida con un artefacto explosivo que fue desactivado por su esquema de seguridad. A través de su cuenta de Twitter, Francia Márquez explicó el martes que su equipo de seguridad desactivó un artefacto explosivo de alta capacidad en la carretera que conduce a su residencia familiar en el suroeste del país. A 16 años del denominado Enero Negro en Cochabamba, las heridas de la violencia, el racismo y la discriminación aún no sanan por parte de organizaciones sociales, donde un 11 de enero de 2007, el actual alcalde Manfred Ríez Villa apoyaba la autonomía de Santa Cruz. Todos los muertos que se dan en conflictos sociales quedan sin la investigación necesaria y los líderes políticos que provocan la confrontación en la calle tranquilos en el país. Este miércoles se desarrollarán actividades por el Día Nacional de la Cullico. El presidente del Estado estará presente en el acto principal. El presidente Luis Arce inauguró la construcción de una moderna planta piscícola en el municipio amazónico de Rurre-Navaque, en el departamento de Beni. Porque queremos que ese delicioso pescadito que está aquí en los ríos venianos, que ustedes, hermanas y hermanos, han aprendido a producir, a cultivar y a pescar también, que no solamente sea para los venianos, que trascienda las fronteras departamentales, que lo tengamos en los mercados paseños, orureños, cochabambinos, porque un pescadito así industrializado como lo vamos a tener desde aquí, desde Rurre-Navaque va a llegar a todos los puntos cardinales del país. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, anunció la creación de unidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el Parque Noel-Kempf para hacer frente al narcotráfico en la zona. Y estamos trabajando de manera coordinada con las instituciones como CERNAT, INSA, ABT y otras instituciones para la creación de una base de operaciones de la FLN y de la Fuerza de Tarea Diablos Azules con el fin de mejorar el control y realizar operativos en la zona. Fuerza de Tarea Diablos Azules